...los gafos virtuales, que van a permitir verlo a través de un día virtual y también la página web que se va a dar. Así que estamos muy contentos, muy comprometidos siempre con la promoción, la difusión del catalogo cultural y de los conocimientos y de la información que nos han dejado nuestros asistentes. Felicitar a la Unidad Ejecutoria también por todo este esfuerzo. Tenemos también al decano de la Unidad de San Marcos. Claro que sí. Nos aceptamos muy interesados en apoyarnos y eso es importante, ¿no? Porque se forman a los estudiantes con visión del país, de nuestra historia, que es necesario para generar reflexiones en la actualidad. Doctora Ruchadi, entonces eso significaría que más personas podrían conocer un poco más de Caral, ¿no? Sin la necesidad de ir presencialmente, como nosotros decíamos. Sí, por supuesto. Sí, eso facilita porque es la tecnología digital que hay que saberlo aprovechar para poder difundir, sobre todo en la formación educativa, desde la niñez, los adolescentes con los cuales estamos trabajando y a través de la experiencia que estamos obteniendo, ellos incluyen mucho en los padres para que los padres también conozcan la historia y eso ya estamos en una visión de país que necesitamos tener. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctora Ruchadi, ¿qué tan importante es la tecnología en un proyecto tan importante como Caral? La tecnología... no es que hemos tenido conocimientos en el pasado, desde que se formó la civilización, había esa visión de comprender cuáles eran los problemas que se atravesaban, cómo darle solución y así se formaron especialistas que produjeron conocimientos en ciencia, en tecnología y se lograron los avances en la civilización Caral, que hoy son admiración del mundo, ¿no? ¿Es una forma de acercarse a los jóvenes? Es una forma de afianzar la identidad y la autoestima social, que no hemos sido menos, que tenemos la misma capacidad humana que se ha tenido para crear civilizaciones, somos una de las cinco más antiguas del mundo y también podemos ser en el presente países desarrollados y no estar pensando que todo lo que viene de afuera vale más de lo que nosotros podemos crear. No, tenemos las mismas condiciones humanas y eso es importante para afianzar en este bicentenario de que tenemos la capacidad para salir adelante, solo necesitamos organizarnos, programarnos y trabajar pues con una visión de país y sus características megadiversas para salir adelante como hicieron nuestros antepasados. Hubo desarrollos en cada parte, en el norte, en el centro, en el sur. Un saludo por el bicentenario. El saludo es para todos los peruanos que debemos cohesionarnos, que debemos interactuar en condiciones adecuadas para que todos participemos en mejorar las condiciones de vida y tener y alcanzar el buen vivir como tuvieron nuestras sociedades del pasado, donde habían desarrollos en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva. Y eso lo hemos ido perdiendo, pero tenemos pues con esa visión de nuestra historia social de reflexionar y generar esas reflexiones en las nuevas generaciones. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias.